Leonardo García, hijo del gran galán de telenovelas Andrés García, está a punto de perderlo todo, por un negocio no muy legal que digamos. Esta situación Leonardo la está viviendo con su patrimonio desde hace ya 7 años, y es que el actor no ha podido escriturar su departamento ubicado en la Ciudad de México, debido a que la inmobiliaria que lo hizo, lo edificó de manera irregular. Debido a esto, Leonardo podría perderlo. Por esta razón él empezó un proceso judicial en contra del responsable. A través de una entrevista, por primera vez él reveló su nombre. Primero que nada Leonardo nos platicó la razón por la cual quiso hablar por primera vez. Quiero dar esta entrevista para que la gente no caiga en este tipo de fraude. Todo comenzó cuando Leonardo hace 7 años compró este inmueble, en vías de construcción. En la entrevista, Leonardo cuenta que él lo compró con el sudor de su frente, con el trabajo que realizó en todas las telenovelas que hizo, al igual que en las películas en las que ha trabajado. Él comentó que en esta industria no todo es fácil, que no todo es glamoroso. Y luego sale uno con este tipo de fraudes y dice uno pues no se vale, ¿no? Leonardo en particular comentó que esta persona ya tiene varios procesos legales en su contra. Leonardo junto con su abogado platicaron que en los antecedentes que tienen en la fiscalía, se sabe que esta persona tiene cuatro querellas en su contra, una de ellas incluso por temas de irregularidades financieras. Parece ser que uno de los contratiempos mayores de este inmueble es que tiene un metraje excedente. Y no es una cosa de unos cuantos centímetros, no, son 800 metros. Esta cantidad por supuesto que excede lo permitido. El abogado también lo dijo muy claro. Las autoridades en ese entonces de la delegación, por alguna razón le permitieron edificar este inmueble. Esto lo hicieron fuera de la norma y pues ahorita ya se ven las consecuencias. Y no solamente soy yo, somos todos los vecinos porque él se deslindó por completo. A la hora de la hora cuando Leonardo y sus vecinos quieren ver que todo se encuentre en orden. ¡Oh sorpresa! No solamente encuentran la situación de que el edificio se pasa de metros, sino que también el metraje de la altura del techo no es correcto. El espacio entre los coches, para que cumpla con las funciones y que para cada vehículo tampoco está bien. Todo fue bastante mal hecho en todos los casos. Actualmente este inmueble está custodiado por la fiscalía, pero no solamente está siendo objeto de una multa, sino que también no lo pueden escriturar. Y este es el gran asunto que tienen. Tengo entendido que tiene muchas demás... encima y tuvo que irse. El abogado de Leonardo junto con el actor comentaron que ellos ya tienen interpuestas acciones tanto en la vía civil como en la otra vía, donde están esperando a que por fin esto se pueda resolver. Varios expertos en el tema aseguran que esto está bastante difícil, ya que por más que metan querellas legales, sí o sí, este edificio se excedió de los metros y no es como que la solución más viable sea tirarlo y volverlo a hacer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.